Y a la S Moreno y Clavijo, en los próximos días llegarán varias ambulancias para dotar algunos hospitales del departamento de Arauca. Esta es una gestión que viene adelantando su gerente. A la S Moreno y Clavijo, en los próximos días llegarán varias ambulancias nuevas para reforzar el parque automotor en los diferentes hospitales adscritos a esta S departamental. También implementarán unos nuevos servicios médicos. Comentarle que desde la Moreno y Clavijo hemos hecho una gran gestión en mejorar muchos de los servicios que tiene nuestra entidad. Uno de esos es la renovación total del parque automotor. Contamos con alrededor de 17 ambulancias de transporte asistencial básico y 3 unidades móviles médico-ontológicas. Estas ambulancias hace muchos años no han sido renovadas, tienen una huida útil muy corta y la verdad pues requiere una renovación. Contamos con ambulancias Toyota 4500 a gasolina de mucho tiempo atrás que requieren ser renovadas y que hoy en día lo vamos a poder lograr gracias al Fondo Paz en el marco de los municipios PED. Vamos a entregar a mediados del 15 de mayo tres ambulancias de transporte asistencial básico, un vehículo de respuesta rápido para el Hospital de la Esmeralda y una ambulancia fluvial para la red de la Moreno y Clavijo que va a estar ubicada en el Hospital San Lorenzo de Arauquita. Posterior a esto viene un proyecto ya aprobado, ayer estuvimos en una reunión, una mesa técnica para finiquitar tres unidades móviles y tres ambulancias más para la distribución en nuestra red. Según Wilder Ortiz, gerente de la ES de Moreno y Clavijo, ya se aprobó un proyecto para cómputos para la red hospitalaria de cinco municipios del departamento de Arauca. Que es un proyecto de equipos de cómputo, está más o menos alrededor de 1.700 millones de pesos por recursos de la nación y estos equipos de cómputo van a mejorar, nosotros nos buscamos la forma de adquirir un nuevo software, ya estamos a punto de hacer la renovación, tenemos un software que se llama Sócrates 2005 y en el 2005 no era el mejor, entonces se requiere de mejorar los sistemas de información a la par de estos computadores y esto lleva a mejorar un call center para la comunidad ha tenido quejas referente al proceso de cita en algunos hospitales como el hospital San Antonio de Tame y es porque la señal en esta parte donde está el hospital es muy mala y tenemos líneas telefónicas celulares, entonces vamos a cambiar este procedimiento, este proceso para acceder mejor a la cita mediante un call center que garantice la accesibilidad, la oportunidad a nuestros usuarios en toda nuestra red. El funcionario dijo que por el momento se van a entregar tres ambulancias a tres municipios de esta región del país. Ahorita inicialmente vamos a entregar para el hospital San Antonio de Tame, el hospital San Francisco de Fortul, el hospital San Ricardo de Juan Puri de la Esmeralda, el hospital San Lorenzo de Arauquita, posteriormente a esto viene un proyecto simultáneo con la unidad administrativa especial de salud de Arauca, que son cinco ambulancias donde vienen dos para Crago Norte y resto de distribución para terminar de renovar todo el parque automotor de nuestra entidad. También se realizó una modernización a los equipos biomédicos de la S Moreno y Clavijo. A la par hemos hecho una renovación del procedimiento de equipos biomédicos de nuestra entidad, esos equipos biomédicos se encontraban bastante deteriorados y hemos hecho la renovación y el cambio de todo ese proceso, son factores fundamentales y son líneas estratégicas que hemos planteado desde la administración de la Moreno y Clavijo. La S Moreno y Clavijo viene mejorando la infraestructura de algunos hospitales que pertenecen a esta S departamental. Mejorar la infraestructura hospitalaria, ahorita nos vamos a entregar la obra de Puerto Rondón, vamos a entregar la obra del centro de salud de Puerto Jordán, estamos haciendo con recursos propios un mejoramiento del hospital San Lorenzo de Arauquita, ya entregamos el del San Ricardo de Juan Puri, hemos venido haciendo una renovación, un trabajo articulado con los directores y con la misma comunidad, nosotros colocamos las herramientas y la comunidad ponen la obra de mano y cada hospital tiene un proyecto de infraestructura que vamos a seguir gestionando para mejorar la parte de infraestructura, dotación de equipamiento tecnológico, renovación del parque automotor y hemos venido haciendo un cambio de formalización, un cambio de contratación de nuestros empleados. También el funcionario entregó un informe a la Asamblea Departamental de Arauca en el debate de control político al sector salud.